Hola bienvenidas a todas y gracias por apoyar mi canal. Esta receta yo la aprendí a hacer de un amigo cubano de la Habana que en paz descanse. Así que si tu eres cubano o cubana déjame saber si estoy respetando la receta. Yo lo primero que hago es preparar todos los ingredientes antes de ponerme a cocinar para no andar corriendo como loco buscando cosas. Así que lo primero son las aceitunas. Esas son españolas con pimiento dulce en el centro. En total son media taza de pasas y media taza de aceitunas y las ponemos a un lado. Además voy a usar un cuarto de cebolla y un cuarto de pimiento rojo picado. Si hay alguien en la casa al cual no le gustan las aceitunas yo lo que hago yo las aplasto primero y luego las pico. Así que si se las quieren sacar después que se las saquen. Pero la gracia del plato es probarlo todo en conjunto, en un bocado. El sabor de la aceituna es equilibrado por las especias y las pasas. Yo le estoy poniendo dos dientes de ajo grande y uno pequeño. Eso va al gusto de cada persona. Y por supuesto libra y media o 680 gramos de carne molida. Y tiene que ser 80-20, 20% de grasa. Ya les explicare porque mas adelante. Yo puse a calentar dos cucharadas de aceite de oliva en una sartén a fuego medio y sofreí la cebolla por cinco minutos. Y después le agregue el chiltoma rojo y lo voy a sofreir por otros cinco minutos. Una vez sofrito voy a mover la cebolla y el chiltoma a un lado de la cazuela y ahí voy a ir sofriendo la carne en cuatro o cinco tandas. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. La razón es que quiero que la carne se dore. Es súper importante que la carne se dore. Si yo pongo toda la carne de una vez se va a hacer al vapor y no va a saber igual. Les recuerdo que la lista de ingredientes esta abajo en la descripción. Y no se preocupen si se les pega la carne en la cazuela. Luego voy a desglasar la sartén o el sartén. Ahora que ya la carne ha soltado un poquito de grasa, sofrío el ajo. 30 segundos es mas que suficiente. Mientras se asa la carne yo voy a cortar una papa de medio kilo en trozos pequeños y la voy a hacer parcialmente en la freidora de aire. Y no le quito la piel. Y lo que hice fue rociar con aceite la canasta de la freidora. Le agregué un poquito de sal a las papas y la rocié con un poquito más de aceite por encima. Y ahora sigo con la receta. Ahora le agrego media hoja de laurel porque el laurel es bastante invasivo y con eso nadie se va a enterar pero le va a dar mucho sabor al picadillo. Por supuesto uno se lo saca después. Después de la tercera tanda de carne le agrego el comino, el pimentón dulce o paprika y la pimienta negra. Y para eso se necesita la grasa. Les explico porque ahora y no antes. Primero porque no quiero que se me quemen las especias. Y dos, porque el comino molido, tostado es más fácil de digerir y de hecho ayuda con la digestión. Y lo vamos a cocinar por unos 30 segundos solamente y después lo mezclamos todo bien con la carne. Ahora le pongo una cucharada de puré de tomate concentrado o dos, depende del gusto, verdad. Lo sofrío por unos segundos y lo mezclo con la carne. Ven como le vamos agregando sabor al picadillo. Se le va agregando de poquito en poquito para que vayan ligando bien los sabores y eso huele de maravilla. Puse las papas a 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados por 15 minutos y a mitad de tiempo le di un meneíto y las volví a meter ahí. Una vez pasado ese tiempo, las voy a reservar hasta el momento de agregarlas al picadillo. Ahora voy a desglasar la cazuela con un tercio de taza de vino blanco. El vino que usé es un chardonnay de aquí de California. Eso era lo que tenía a mano. Ustedes le pueden poner vino o no a su picadillo. El vino se puede sustituir por caldo de res, caldo vegetal o caldo de pollo. Ven que la cazuela queda bien limpita en el fondo. Recuerden que el vino, si están usando el vino, lo tienen que dejar hervir por tres o cinco minutos para que se evapore el alcohol si no va a saber amargoso. Ahora ya casi de último le añado la sal y lo pruebo. Yo solamente le puse una migajita de sal porque las aceitunas llevan sal al igual que las papas que cocine anteriormente. Ahí le puse una taza de agua y finalmente le agregué las aceitunas picadas y las pasas. El último paso es cubrir la cazuela, ponerla a fuego bajo y dejar que las papas absorban todos los sabores por 15 a 20 minutos. Y ese es el picadillo a la habanera. Ahora chequeen como hacer ropa vieja y frijoles cubanos en los videos al final. Tradicionalmente uno sirve este picadillo con arroz blanco, frijoles negros y maduritos fritos. Y me quedo de chupete, de chupárselo todos.